¿Qué es el Global Economic Policy Uncertainty Index? Incluso un poco de ansiedad después de tantos acontecimientos tremendos que han sacudido la economía global y que no estaban además ni mucho menos previstos. Ninguno de nosotros imaginaba que en estos años íbamos a estar confinados en nuestros domicilios sin salir y mucho menos que lo iban a hacer 4.000 millones de personas en el mundo, que íbamos a vivir una guerra en la Unión Europea, que se iban a mover las fronteras del continente. Evidentemente eran cosas que no estaban previstas y lo cierto es que nos están afectando y eso está multiplicando la incertidumbre. Hoy por hoy nosotros consideramos que además de tener un contexto de enorme incertidumbre, lo que tenemos es un contexto de crecimiento débil, pero además un crecimiento muy frágil. Es un crecimiento frágil con cifras muy modestas, especialmente en la Unión Europea, también en Estados Unidos. Son bastante más prometedoras lógicamente los países emergentes y las áreas emergentes, especialmente en el sudeste asiático y un poco también en África. Sudeste asiático con tasas incluso previstas de crecimiento por encima del 5%. Pero es un contexto frágil y es frágil porque está amenazado. Está amenazado por un conjunto de amenazas, de cuestiones que en cualquier momento pueden virar y precipitar precisamente ese crecimiento débil hacia una eventual recesión. Y son lo que nosotros denominamos como riesgos a corto plazo. Muchos los estáis y los conocéis y se está escribiendo y hablando de ellos todos los días. Evidentemente el principal es la guerra de Ucrania. Dependiendo de cómo evoluciona la guerra de Ucrania, evidentemente se pueden provocar efectos nada desdeñables sobre la economía global. Ya lo hemos visto. En principio esos efectos ya están más o menos digeridos o más o menos descontados, pero puede haber evoluciones en el conflicto, eventual escalada del conflicto, cada vez con menos probabilidad que efectivamente perjudiquen el contexto internacional. Hay una crisis de precios que sin duda alguna hoy es la principal preocupación. El principal riesgo. Y lo es fundamentalmente no tanto porque no se esté controlando la inflación gracias a la caída de las variables energéticas y materias primas, sino como consecuencia de la resiliencia de la inflación subyacente. Una resiliencia que está justificada por los efectos de segunda vuelta, pero que también tiene otras componentes. Tiene una componente que puede estar motivada en una inconsistencia con la política fiscal. Tiene una componente que puede estar motivada en la desglobalización. De hecho, de la que hablaremos mucho esta mañana. Hay una componente que puede estar motivada en la descarbonización. Hay una componente que puede estar motivada en las expectativas de reactivación del crecimiento de China. Un crecimiento de China que se confiaba que iba a ser más potente del que se ha registrado en el último mes. Pero bueno, es la inflación sin duda alguna y la evolución de la política monetaria la que más puede condicionar sin duda alguna la coyuntura a corto plazo. Y luego hay otras crisis y otras amenazas también a corto plazo que sin embargo se van descontando o se van relajando poco a poco la crisis energética. Y luego una crisis de deuda que no es nada desdeñable pero que sin embargo afecta fundamentalmente a economías que tienen escaso peso en la economía global afortunadamente. Las principales economías con diferenciales del benchmark de la deuda por encima de los mil puntos básicos apenas suponen el 3% de la economía global. Afortunadamente las grandes economías emergentes no están dentro de ese grupo y eso relaja un poco esa amenaza. Y luego está por supuesto la geopolítica. La geopolítica a corto plazo sigue siendo algo que condiciona en gran medida y que puede condicionar en gran medida esa coyuntura. Pero en CESCE tenemos o denominamos a otras posibles amenazas, desafíos y son de medio y largo plazo. Son los desafíos que van a condicionar sí o sí la economía global durante el próximo quinquenio, la próxima década, muy probablemente. Hablamos de las 6Ds porque todas empiezan por D. Sin duda alguna está la descarbonización sobre la que no vamos a hablar hoy pero se ha hablado muchísimo. Hay dos Ds de especial preocupación como son desigualdad y democracia que van además unidas una de la mano de la otra y que además están muy vinculadas con otra D de la que sí que vamos a hablar hoy que es la digitalización. Sin duda alguna estos desafíos a medio y largo plazo que van a condicionar la economía global es algo que exigen una reflexión sosegada, exigen tiempo, dedicación, lectura y eso es lo que hemos querido hacer en Panorama 2023. ¡Gracias!